La situación y qué es lo que nos espera ahora ya con Manuel Merino como presidente de la República, recientemente juramentado esta mañana en el Congreso. Ante todo, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, el primer acto que tiene que hacer es, emulando lo que hizo el señor Valentín Paniagua, es emitir un decreto supremo donde ratifique la convocatoria de elecciones, porque el artículo 115 de la Constitución dice que cuando el presidente del Congreso asume la encargatura de la presidencia de la República, debe convocar de inmediato elecciones. En el año 2000, el señor Paniagua creó entonces este precedente, este antecedente, en el que él, cuando asumió, también las elecciones ya estaban convocadas, estaban convocadas para el 8 de abril del año 2001, en ese tiempo. Así que el señor Paniagua emitió un decreto supremo donde ratificó la convocatoria. Creo que además sería un hecho jurídico, constitucional, muy importante. Sería también acorde con lo que se le ha escuchado al señor Merino decir en el mensaje que dio ahora cuando asumió el mando. Justamente, prometer a la ciudadanía que las elecciones no van a moverse. Así que creo que ese es el primer acto. El segundo acto importante y trascendental, que duda cabe, es que él elija al jefe de su gabinete. Porque, de acuerdo con la Constitución, solamente eligiendo él al primer ministro, al jefe del gabinete ministerial, es que con él, a propuesta del jefe de gabinete, tiene que armar su equipo de ministros de Estado. Es decir, el presidente de la República, en este caso el encargado, que es el señor Merino, él no puede elegir a quien mejor le parezca. Él tiene que elegir primero a su premier y con la propuesta del premier, el alma de la gabinete. Ese es el segundo punto muy importante que entiendo debe desenvolverse en las próximas horas. Ahora, hay una preocupación que ha empezado a aparecer en las últimas horas a raíz de la aprobación de la vacancia y que tiene que ver con el tema del equilibrio de poderes. Hay algunas personas que han opinado que este equilibrio de poderes podía haberse afectado toda vez que Manuel Merino, al asumir la presidencia de la República y haber sido presidente del Congreso, pueda diluirse este equilibrio de poderes necesario entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, Manuel Merino tendría que cambiar inmediatamente de chip y asumir que él es ahora el jefe del Ejecutivo y mantener una distancia con el Legislativo para que precisamente haya un equilibrio de poderes y un contrapeso adecuado durante los próximos meses, 8 o 9 meses, hasta el próximo 28 de julio. Efectivamente. Tanto así que, mira, en el año 2000, cuando sucedió lo mismo con Valentín Panina, el Congreso de esa época emitió una ley que hasta ahora está vigente. Es la ley 27.3.7.5. Esa ley interpretó el artículo 115 de la Constitución y, ojo, dijo esta ley de que el presidente del Congreso e encargado de la presidencia de la República no va a caer en su cargo ni tampoco en el cargo de congresista. Lo que significa entonces está que técnicamente estaría en una licencia. En consecuencia, la dirección de la mesa recaería en el primer vicepresidente del Congreso, que entiendo es el señor Valdés, que representa la bancada de Alianza por el Progreso. De tal manera que entonces el señor Merino debe asumir a plenitud la encargatura de presidente de la República y tomar las decisiones que, al menos las iniciales y trascendentes, deben ser las que ya mencioné hace un momento. Ratificar la convocatoria de elecciones y nombrar a su primer ministro para ir conformando su gabinete. Esta mañana, durante precisamente la ceremonia solemne en el Congreso de la República, uno de los invitados fue Víctor Andrés García Belaún, de parte y dirigente, creo yo, también del partido Acción Popular, partido al que pertenece además Manuel Merino de Lama. Y él le mencionó a nuestro reportero Álvaro Cisneros que sería un buen gesto que Acción Popular no participara del próximo proceso electoral, toda vez que Manuel Merino, perteneciendo a Acción Popular, pertenece también al partido y de esta manera darle cierta claridad. ¿Qué opinión le merece esa sugerencia que hiciera Víctor Andrés García Belaúnde? Está tratando de emular lo que sucedió en el año 2000, cuando el señor Paniagua también, Acción Popular, no se presentó a las elecciones. O sea, que yo entiendo que más o menos quisieran ir por ahí, tratar un poco de dorar la píldora, si me permite la expresión, porque definitivamente el hecho que ha sucedido el día de ayer con esta decisión de los grupos políticos que están en el Parlamento, de por ciento cinco votos va a cara al presidente de la República en una decisión cuestionable constitucionalmente, pues definitivamente que entiendo que lo que pretenden hacer es tratar de recuperar la confianza. Pero desde ese punto de vista, mire usted, una cosa es de que lo que trate de generar el Ejecutivo hoy, por la encargatura del señor Merino, pero también es que gestos de tratar de recuperar la confianza ciudadana tendría que dar el Parlamento. Yo al menos propongo uno, y ese debe ser. Cese la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Creo que ya, con lo que ha sucedido el día de ayer, debiese más bien tratar de recuperar la confianza ciudadana y tratar de inyectar calma. Creo que una señal inequívoca de eso podría ser de que el Parlamento tome la decisión de diferir y trasladar ese proceso de elección al próximo Parlamento. Creo que haría muy mal en, más bien, agitar más las aguas, generar más osora, más incredulidad, más desconfianza ciudadana de que el Parlamento quisiera seguir adelante con ese proceso que además es nada claro de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. La última pregunta y le ruego una respuesta bastante breve con respecto a algo que mencionó esta mañana el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Él decía que se necesitaba un pronunciamiento del Tribunal Constitucional lo más pronto posible con respecto al tema de la vacancia presidencial, toda vez que la figura se estaba trastocando y parecía algo propio no de un régimen presidencialista, que es el que tenemos nosotros, sino de un régimen parlamentarista y que esto parece ser una suerte de figura de censura contra la figura presidencial. ¿Qué opinión le merece esta declaración que hiciera Óscar Urbiola? Totalmente de acuerdo con el doctor Urbiola, pienso exactamente lo mismo. Se ha trastocado la figura, se ha tramitado como si fuera una suerte de interpelación con posterior censura y, pero claro, también hay un detalle, para que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar requiere que primero el Parlamento cumpla el día de mañana con presentar la contestación y más bien ir muy rápido a la convocatoria de la audiencia y la emisión de la sentencia. Según la presidenta del Tribunal Constitucional la semana pasada, dijo que el fallo se debe emitir en lo que queda de noviembre o primero día de diciembre. Ojalá, porque creo que se necesita de una vez establecer cierta claridad en una cláusula tan laxa y tan imprecisa como la vacancia por incapacidad moral. Muchas gracias, doctor Luciano.